y vamos al magro de esta tarde de lunes la de lunes felices que hay por esta temporada yo que estaba aquí acostumbrado desde hace un par de añitos haciendo los directos terapias de grupo en nuestro rollo un poco lúgubres criticando de vez en cuando esta temporada es una gozada ya no hay partido del athletic que no lo disfrutes aún sin jugando pues exageradamente bien pues sin jugar exageradamente bien el athletic gana y el atleti de esa temporada gana bien es una locura absoluta no le vamos a poner ningún pero nos acostumbramos muy fácil a esto que no es que no es nada sencillo porque objetivamente yo creo que lo de ayer en las palmas es un partido que ni fu ni fa o sea un partido que sin más y el mérito es ganarlo 0-2 en un estadio difícil a otra cosa como si fuera lo más normal del mundo y no es lo más normal del mundo o sea porque lo hemos comprobado los los últimos años esto no es no es sencillo el atletic el partido de ayer te lo solventa como si fuera un equipo grande yendo aún a un conjunto de mitad de clasificación que ha hecho muchas cosas bien esta temporada y te lo solventa y te lo y te lo gana bien una de las revelaciones de la liga para mí en las palmas con girona girona muy arriba y yo creo que athletic y las palmas a nivel de revelación yo les pondría la pared porque el athletic estaba un par de puntitos por encima de donde se le espera y las palmas yo diría que también está un par de puntitos por encima así que lo de ayer yo sí que le doy le doy mucho mérito seriedad fortaleza eficacia saber hacer ya sabéis estos eufemismos que se dicen para cuando juegas de forma pues bueno pues no fea pero pero sí poco vistosa que no quiere decir mal de hecho yo creo que la atlética ya hace un partido bastante bastante correcto y se lo lleva se lo lleva por por pegada y por por ese tipo de eufemismos que decimos cuando los equipos grandes ganan ganan partidos sin mucho brillo pero sí imponiendo imponiendo respeto y para mí lo más que se ha comentado bastante por por varios lo he visto en twitter en bastantes bastante gente para mí el mérito de ayer es que gana el athletic por inercia pero no deja hacer a las palmas su fútbol y para mí el mérito de ayer es ese os leo os voy leyendo como siempre chavalería ya podéis soltar lo que lo que queráis cancha corta se pildorea habría que empezarlo por por la clase la verdad es que me darían ganas de dejar la clase y dejarla fijada absolutamente para para no hablar y no me gusta que me que me desenfoque bien cuidadito con el valencia que un partido menos está a tres puntos de la real el valencia es eso el valencia si gana el partido está metido en en la pelea está haciendo un añazo exageradamente bueno y merecido la verdad es que nos gusta mucho ya yo creo lo hemos dicho ya creí se ocurre a more empieza a las nueve cierto es lo van a tener el partido del lezama lo tienen complicadete los amigos azules contra legares colit yo veo athletic muy cholo intenso serio eficaz y lleva partido a partido vamos a dejarlo en muy valverde pero si la idea la idea es es un athletic que le destacamos por versión ofensiva y es el menos goleado el segundo menos goleado de la de la liga joseba las palmas más revelación que nosotros si tú ves la plantilla justita justita sin un delantero claro y la defensa no parecía gran cosa eso es verdad la defensa así que yo les vi el año pasado en segunda y me fiaba y lo conocía un poco más pero el a nivel de nueve no tienen absolutamente nada nada borja yones solo atlético y madrid se habían hecho dos goles buenas a rasier muy buenas y si acabo de empezar acaba de empezar bueno eso es hace hace diez minutos diez minutillos eso decía calcha corta el tema de la clasificación o sea tengo los números por aquí o sea 53 puntos con la victoria de ayer 53 puntos a falta de 10 jornadas el año pasado el atletico hizo 51 53 hizo osas una para meterse en conference y siendo séptimo o sea le valió para mí ayer era el día era se dice mucho eso de partidos de la temporada pero para mí era un día muy señalado para para dar el golpe porque venías de una semana aún más que para dar el golpe para demostrar para demostrar que puedes y que esos esos partidos post copa o pre copa no te lastraban tanto es una era un partido para demostrar que vales para estar en champions que es merecido todo que no has bajado un poco el el pistón y era clave por eso porque venías de una semana limpia era un rival complicado que se quiere meter ahí en la en la pelea por por europa que hablamos del valencia pero las palmas también estaba cerca para coger confianza de de cara a la copa y sale el atlético ayer de gran canaria muy reforzado y con el objetivo champions pues ahora yo creo que sí se puede hablar decididamente que el objetivo del atletico este año es es champions o sea europa no está cerrado pero casi se saca 10 puntos al a la real 11 al betis te tendrían que pasar los los dos mal se tiene que dar mal se tiene que dar para mí el objetivo ahora es es full champions evidentemente full copa pero en liga es es full champions absolutamente eso damos es lo más sensato cuando quedan 10 jornadas joseba era el segundo día ya tuvimos break point en almería y lo desperdiciamos aunque esa semana a semana veníamos de la ida de copa por eso digo que era era la primera semana limpia en bastante pasó a dar gabón a la sieg imaginaos 7 de abril el atletic campeón de copa de europa asegurada por la champions sin ninguna presión pues bonito 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 y no sé si empezar por la copa vamos a dejarla la copa para el final o le metemos ahora al que ha salido vamos a meterle ahora creo que tengo por aquí apuntado donde está vamos a meterle a a la información de la copa y creo que la tengo metido por aquí esperen esperen ha colgado el atletic el asunto de los socios apuntados para la copa así que lo solventamos ya que no hay mucha novedad no hay mucha novedad pero pero no hay mucha novedad porque sabemos que nos íbamos a apuntar todos pero 42 mil 271 socios es el 97 por ciento del total de los socios sea menos hecho antes el cálculo faltaban mil y pico personas de por inscribirse ha comunicado el atletic que se queda 2850 para sus compromisos propios que más el sorteo es el jueves es jueves a las 12 en san mamés ante notario retransmitido por youtube para para los que queráis verlo no sé si yo igual que me toca currar igual me toca ir a a cubrirlo así que igual estoy por allí en qué más pues no sé ah bueno que el miércoles el atletic realizará el reparto de los números a la gente que os habéis apuntado nos va a llegar hasta el hasta el miércoles creo que por a las 12 a partir de mediodía una cosa así el número o los números con los que vais a entrar en el en el sorteo y poco más hasta el jueves que es a las 12 el sorteo y buena suerte que que ir y va reparta suerte si tenéis alguna duda que está un poco puesto y las puedo resolver o la resuelvo ahora sí es hombre tú y todos yo sé hasta les perdonemos que pongas a textear lo que quedaría un poquito sí un poquito un poquito sí calcha corta con un poco el calendario que realmente nos quedan pocos cocos sí y no muy seguidos en el calendario complicado calcha corta y luego lo hemos pasado ahora coli el estado futbolístico del real es directamente proporcional al estado anímico del atlético cada vez que parece que van a recortar el atlético les golpea el liga es un poco más del sorteo recordar o decir que también hubo un poco de queja vía redes sociales un poco cuando cuando se supo donde iba a estar la fanzone el atlético iría el día el día 6 de abril en en sevilla y la gente se mosqueó un poquito porque objetivamente también hay el parque magallanes creo que se llama que es donde va a estar la afición del atlético es más pequeño que la zona de seguidores donde va a estar en mallorca sin estar muy metido que luego lo confirmaron la gente de sevilla sin estar o sea sin conocer demasiado la zona ni sevilla a mí me parecía mejor básicamente porque la fanzone las panzones está bien como meeting point pero a la hora de consumir productos de beber de comer de lo que sea suelen ser caros difíciles de pedir el producto no suele ser demasiado bueno y la parte buena de esa fanzone es que está más cercana el casco urbano de sevilla y lo bonito de un día así que la fanzone también la retiquiría también pero lo bonito es estar desperdigado por toda la ciudad y tener a mano el casco urbano y la otra parte donde está en mallorca está la cartuja es en el culo del mundo y donde está en mallorca es en el culo del culo del mundo así que la fanzone del atlético es la buena lo que tiene malo es la zona del estadio que una vez que estás en esa zona que es zona sur tienes que estar en la zona sur del estadio y es el fondo mal que si habéis visto la cartuja no es simétrico un fondo es completo que es donde va a estar la afición del mallorca y el fondo donde está la afición del atlético es pues pues la mitad de la mitad más o menos es la única bueno el estadio es una mierda o sea para que no vamos a engañar pero el estado en la zona donde va a estar el atlético es peor todavía bien lo importante es que pongan una zona de pantallas para ver el partido donde sea así también hay bastante polémica con ello o quejas más bien y yo no tengo claro que las vayan a poner o sea no lo sé no lo sé porque si no las han puesto en otras finales hablan del tema de seguridad pero tampoco es muy seguro tener a no sé 30.000 personas del atletic que vayan sin entrada más o menos calculo que hay 20.000 calculo que el estadio fácilmente 35.000 dentro habrá con entrada y cerca de 70.000 en la ciudad puede ser pues no es muy muy recomendable casi que es mejor tenerlos en una zona controlada es raro es raro yo se va la cartuja es un campo roroso me tiene hasta y si ganamos yo tampoco se lo perdón pero es que el campo es una es una batalla pero la pela es la pela compañeros la pela es la pela y a ver y de la final nada nada más que es que que tengáis tengamos suerte en el en el sorteo que bueno pues yo si tengo ya mi entrada irá destinada a buenas manos sin reventa evidentemente pero irá destinada a buenas manos a eso los precios de las entradas son entre 40 y 220 euros que no había dicho bueno pasamos página del tema de sorteo de entrada si tenéis alguna duda repito soltarla por él por el chat en cualquier momento que más o menos si puedo ayudar a resolverla que me he leído en las bases del sorteo y demás pero creo que tampoco hay mucha mucha duda ya a estas a alturas de la película pero bueno de la final de copa vamos a seguir hablando porque creo que es el hilo conductor de todos los directos y de toda conversación referente al athletic a lo largo de desde hace 10 días y hasta el 6 de abril así que pues eso seguiremos hablando de la final de copa como como vamos a centrarnos en los puntos calientes de ayer en el estadio gran canaria en el partido de la unión deportiva las palmas contra contra athletic y quiero empezar que había dicho antes el tema de datos de los 53 puntos para mí el dato que habla es que hay muchos datos que hablan muy bien de la regularidad pero el dato top que habla de la regularidad del athletic este año es que no ha estado tres jornadas seguidas en liga sin ganar un partido o sea la peor racha del athletic sin ganar en liga son dos partidos es que eso es una absoluta locura no es que el athletic no pierda mucho que no pierde pero es que además gana una barbaridad y esto en la liga de tres es 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 absolutamente diferencial ayer no sé si escuchaste el dato yo flipé no le habían hecho un gol a la unión deportiva las palmas en su campo en la primera mitad en ningún partido de liga y ayer bueno pues ahí el pulceta dijo aquí la piquita allí habían ganado rayo vallegano madrid y barcelona los tres por un gol y los tres habían ganado a partir del minuto 80 creo que el rayo y el barça de hecho ganaron gracias a penaltis y en el descuento o sea allí no ha ganado fácil absolutamente nadie es un campo muy incómodo por el por por la manera de de jugar de de las palmas por esa dualidad que tiene de manejar bien la pelota y luego ser un equipo aguerrido para para los rivales pero creo que el athletic en esta mano de las palmas es es superior creo no es superior y bilbao tema sorteo si cedes la entrada a otro cómo se hará el tema a la hora de ir a comprarla en taquilla eso será como los como los partidos a domicilio con los partidos a domicilio si no cambia nada que que leyendo las bases no tiene no no especifican nada nada diferente tú o sea yo me apunto al sorteo con mis datos evidentemente y si te toca la entrada tienes que rellenar una una hoja que te la puedes imprimir tú en casa o la tienes en en las taquillas con los datos sea nombre dni modo de viaje creo que también te suelen preguntar y demás pero de los datos de la persona usuaria de la entrada es decir de la persona que vaya a entrar al campo yo soy socio se la dejo a un amigo y puede sea con los datos de mi amigo son los que tienes que rellenar para para entrar al campo no sé si terminarán siendo en nominativas 100% y te van a preguntar el dni en la entrada del campo me parece complicado que pregunten al 100% de la de la cartuja al día de la final el dni pero sí que puede haber controles selectivos así que no tiene ningún misterio tú te has apuntado y ahora cuando si te si te toca los datos rellenas de la persona que va a ir al campo y en ese en la hoja lo que también tienes que rellenar la recogida no sé cómo se hará pero por ejemplo yo pudiera recoger la entrada de ese amigo también voy con mis datos creo que el dni no hace falta pero lo dirá el atletic si es así es en los partidos a domicilio si es diferente bueno si no es diferente también lo va a decir para para que lo sepa la gente crey sandro cabroncete como gustan las faltas sandro nos hace el lío cada dos por tres no no es la primera victoria criss en las palmas ganaron en el 87 la última vez pero sí que lleva un montón yo se va algo un poquito de nico no a baldosa bien definido por google les hagamos bien salida ahí notaron mucho las piernas frescas de nada y ya te digo que cuando sea el sorteo van a dar mucho la caca con el con el modo de recoger las las entradas pero no tiene no tiene mucho misterio o sea seguir las instrucciones al pie de la letra y decíais decía yo se va esto de las piernas frescas y yo creo que no es casualidad que justo en una semana despejada y semana limpia el atletic haya tenido ese puntito de pues hombre no ha generado tanto ofensivamente pero sí que se le vio fresco para para pues para presionar y para y para hacer su fútbol aunque repito pues bueno para de cara a generar no le costó tanto pero preguntabais también antes por el prados galarreta yo creo que el 11 de ayer el 10 de ayer porque la portería no no se espera cambio pero yo creo que la alineación de ayer de los jugadores de campo sinceramente creo que es la que va a poner valverde si no hay pues contratiempos forma de lesión hasta hasta el 6 de abril yo creo que es con la alineación que tiene pensado salir el en la final de copa contra el contra el mallorca y hombre puede haber alguna duda en el lateral derecho con lecue de marcos pero a mí me huele que apostará por por oscar y por lo demás yo creo que no hay ninguna ninguna duda eso es preguntabais el prados galarreta y para mí es que se lo han ganado a pulsísimo sobre todo sobre todo prados la red así que ha sido titular de una forma más más estable pero ayer se comen los 90 minutos y para mí ya es que lo veo todo con óptica final de copa para mí lo de ayer es una prueba de valverde de cara también a la final de copa porque son dos jugadores prados en la tele no se ve mucho pero los los que vais a san mamés desde el minuto 60 de todos los partidos prados en cada balón que sale fuera está estirando está estirando el muslo uno u otro y ayer te juegan los 90 minutos y juega bien y galarreta también acaba el partido que su historial físico pues hombre ha tenido unas cuantas lesiones ya no graves hablo de las lesiones de esta temporada crisis puede engañar ha ganado pocas veces pero la primera no es la primera no es joseba la duda ahora mismo es el ecu yuri y lo demás es el 10 como tú dices y yo creo que yuri va a llegar fijo yuri va a llegar fijísimo vamos no tengo no tengo ninguna duda así es contra el madrid doble lateral voy soy manol me gustaría ver a vía libre ares incluso la dupla perdán y yo creo que así es el día del madrid van a jugar todos los titulares me da sensaciones creo que no va a hacer rotación salvo que alguien tenga una pequeña carga o algo así no va a rotar la nueva rota y no me parece mal porque vienes la semana previa sin jugar y tienes una semana para recuperar sin importar a nadie pero que todo sea natural bien lo bueno va a ser que después de la la vez hay parón de selecciones después de estos meses de copa de de copa de por medio así que con toda por a la vez sí eso eso le viene bien eso va prefiero 70 minutos buenos de prados y tenemos en recámara los vesga o da coincide coincide e a mí no sea vosotros a mí me gustó la primera parte de ayer sé que he leído a unas cuantas críticas que no fue lo voy a ver no fue la versión más sólida y más la mejor versión de la atleti que hemos visto pero salvo los cinco primeros minutos que les costó un poco les costó salir estaba más más encerrado el atleti pero para mí me gustó o sea creo que tuvo mayor mayor dominio como decía antes sin generar demasiado demasiado peligro lo cierto que cuando tuvo una pum la clavó pero a mí me gustó porque minimizó maniato a las palmas le no le dejó hacer su fútbol y las palmas por dentro para mí tienen muy buenos jugadores que quizá ahora ya con con el paso de la temporada tienen más nombre pero que no tenían mucho nombre kirian moleiro a mí kirian me flipa me encanta moleiro me parece muy buen jugador campaña es muy buen jugador lo que pasa que está fuera de forma ha llegado en el mercado de invierno y estaba y venía de lesión javi muñoz yo creo que las palmas por dentro tienen muy buenos peloteros rascadores también y el atleti que ayer consiguió anularle y eso para mí es mérito y mucho de del atleti luego iremos a porque el atleti no generó no generó más peligro pero creo que fue más de mérito propio el asunto es que por lo menos la parte de controlar las palmas que repito no era sencilla estuvo muy atinado con faltitas que ya sabemos que nos gusta hay gente que le gusta el tema de las faltitas que hace la real para el atleti que hizo hizo varias faltitas de esas que terminan por por desquiciar algunas que no te pitaron leyes de la ventaja ensuciar alguna jugada que no termina en falta pero molesta un huevo el atleti que ayer estuvo muy a mí me gustó mucho en en todo ese otro fútbol coli contra el madrid equipo vea sujetar al resultado y otra media hora con todos los titulares de eso no va a pasar eso no va a pasar conociendo al verde eso no va a pasar así es importar a nadie pero todos los frágiles al banquillo sobre todo los laterales más que más que al banquillo repartir los minutos que no pasa nada porque tengan 60 minutitos de marcos yuri lecue que se vayan que se los vayan repartiendo pero sí en ese caso sí yo creo que ahí es buen o galarreta por ejemplo o prados alguno de estos que estén un poco más más tiesitos piel yo a los que vayan con las elecciones los dejaba descansando contra el madrid y a los que llegue el físico más justo para la final también hay una parte buena de que las elecciones son amistosos la españa juega contra brasil y contra colombia gana juega contra nigeria y contra no sé quién más pero son amistosos así que creo que no jugarán tampoco todos los minutos y si juegan será un ritmo un poco más pachanguero no está esa obligatoriedad de partidos oficiales buscando clasificación al mundial y esas y esas movidas por esa parte yo creo que tiene que no le viene mal al atleti chris julian puede que juegue contra uruguay si se hace tuviera estado fino en primera parte nos vamos 0-2 porque tiene varios países a nico de dejarle solo 100% de acuerdo y ahora vamos con ello y ahora vamos con ello el único peligro que concedió el atletic fue sandro que lo comentaba antes chris y los córneres de coco por todo demás estuvo 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 bien joseba ganas y que juega al final que creo que dije la semana pasada que no jugaba porque no estaba en él no juega partidos oficiales en la clasificación mundial pero donde mire el donde debí mirar no estaban los dos incluidos todavía los amistosos juega uno contra nigeria y creo que el otro gola son dos amistosos jugada es jugada y en guanta nigeria y guanda el 26 y los campos allí a la sier se sabe si hay algún pacto con la federación de uscadi para que alguno no vaya el pacto no hay suelen funcionar más o menos equilibrar los los jugadores de atletic y real pero yo supongo que algunos tanto de atletic como de real como de a la vez o de osasuna los que tengan muchas cargas intentarán no ir intentarán no ir o no jugar más de equis minutos me da me da la sensación he dicho lo de sunset vamos a hablar primero vamos a ir de pareja en pareja primero la pareja de moda para mí no sé si si estáis de acuerdo no para mí el hombre del momento en el atletic el mejor jugador en este en estas alturas de temporada yo me atrevería a decir que es el mejor jugador de la segunda vuelta en el atletic es corka guruceta me parece una está haciendo una temporada sobresaliente exagerada pero todo lo que está jugando en las últimas semanas es una barbaridad porque además le está acompañando con los goles con los de ayer son trece ya trece goles de guruceta esta temporada once en liga en once en liga y dos en copa y además en copa con todos los respetos a todas las eliminatorias pero gol en copa contra el barça y gol en copa contra el atlético madrid en las citas en las citas clave para mí es que lo hace todo muy sencillo o sea le ves jugar y es es que va como si fuera flotando por el por el campo a ver sencillo parece sencillo parece plata no es pues fácil fácil no es pero que el tío lo hace con una suficiencia increíble no ha bajado el rendimiento a pesar de que tuvo algún partido que estuvo estuvo lesionado ha vuelto a entrar y es un dinamizador absoluto continúa aportando fuera del área más incluso que dentro del área mira que dentro del área son trece goles y siento a ver analizamos los partidos de guruceta y me siento que me repito cuando digo lo de libera espacios genera un montón con sus movimientos para los Williams pero es que lo sigue haciendo absolutamente todos 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 los partidos todos esos movimientos esos espacios que hay son producto de movimientos de guruceta de arrastrado a uno se ha ido atrás ha ido a la izquierda y una lectura sobre el terreno que es una barbaridad es un privilegio creísimo profeno y agua mucha agua para Iñaki Yosura Yoseba que locura el nivel de guruc no solo son goles me está recordando a la Duriz Maduro que cada vez entendía más el juego y encima con ese olfato para la fina el otro día varios de la Real por Twitter me dijeron que guruceta lleva peor temporada que hoy Arzaba y que no vale para primera así como lo oyes pues hay una de pues o no han visto a guruceta o no han visto a Villar Zabara al pobre que que después de haber salido de lesión pues hombre está bien pero que ha salido de lesión le está costando un huevo ahora guruceta está a un nivel de los mejores delanteros de la Liga ese es el nivel en el que está guruceta en estos momentos de los mejores delanteros de la Liga bueno que digan que quieran y la otra parte de la pareja que si uno para mí es el futbolista de la segunda vuelta del Athletic es gurú lo de Nico Williams Nico el cabrón no tiene una idea buena o sea cuando tiene el balón en los pies no tiene una puñetera idea buena para el rival para el Athletic que haga lo que quiera pero es es una barbaridad te baila una bachatita en la cara y te rompe 17 veces y luego te pone el centro donde quiere te mira te pisa el balón se lo pasa por la espalda la jugada de ayer que también parece muy fácil por cierto mérito a Yuri en general se entendieron muy bien ayer Nico y y Yuri cuando Yuri tiene que dejarle espacio y no subir cuando tiene que tirar la diagonal por dentro y como en la jugada del gol cuando tiene que pues doblarle para simplemente arrastrar y quitarse de encima a un rival porque normalmente Nico tiene o dos o tres en el momento en que Nico se queda uno para uno contra cualquiera está jodido ese otro está jodido no sabes por dónde te va a salir no sabes si te va a arrancar en velocidad o en seco va a meter un centro como el de ayer no sabes si va a pasar no sabes si te va a tirar un caño lo único que sabes es que estás jodido y ayer Nico la jugadita la pisadita es que es marca registrada también en el centro es buenísimo es buenísimo todo Colit Unai por encima de Sancete esta temporada Unai Gómez nada esta temporada ahora en los últimos pues dos meses tres o tres sí a nivel continuidad porque es cierto que Sancete es un poco montaña rusa el pico alto de Sancete del día del Barça o del Atlético Madrid Unai Gómez eso no lo ha alcanzado pero sí que Unai Gómez está manteniendo un nivel sostenido que le está dando ayer también le dio bastante al Atlético en todos los partidos o Cris gol anulado al Amore Justito fuera de juego Colit tiene razón últimos dos meses que no es poco que decir dos meses ya no son tres partidos cogidos al azar Joseba pone ese centro sin espacio con dos encima brutal fiel como dijeron ayer en hincha y el baíno me ha visto la tertulia ayer con una versión floja de Sancete y Iñaki ganas 0-2 en uno de los campos más difíciles de toda primera división y vamos a la pareja menos de mod la pareja de moda es Guruniko la pareja menos de moda es Oyan Iñaki que más pareja menos de moda les voy a meter en el mismo saco a Iñaki que a Oyan por el partido de ayer nada más nada más porque Iñaki no está no está en ese bajonazo que ha pegado que ha pegado Iyan pero es que lo decíamos antes el Atlético de ayer tuvo oportunidades para para hacer transiciones tuvo espacios mil por dentro por fuera de todo tipo y de toda condición pero es que no concretó nada absolutamente porque el gol tampoco es que sea fruto de una buena jugada o un movimiento pero tampoco es una es una transición el verde que hasta se le vio alterado creo que se mosquea una vez creo que es con Oyan me parece que es una de las que tiene muy clara a Nico en una banda y a Iñaki en la otra y quiere dar el pase rápido hacia la derecha lo va mal no ve que tiene a Nico en la izquierda que era más sencillo y era más campo abierto es que el Atlético ayer tuvo muchísimas y lo que no sé quién decía antes que si el Atlético o sea si San Z ayer está medianamente con chispita y acertado se va a 0-2 al descanso y estoy de acuerdo porque Oyan no está o sea y ya no sé qué es si este tema es bajón físico si es que está falto de confianza si es que le han cogido la la matrícula pero está espeso está espeso en la parte buena ¿cuál es? que en los dos partidos de Copa Gordos el del Barça y el del Atlético Madrid de San Maez rindió con la mejor versión así que bueno se le puede perdonar si el 6 de abril vuelve a esa mejor versión pero la verdad es que el Atlético le echa de menos y por eso está jugando un Aigome tanto también porque es recurrente que el cambio de San Z sea minutos 60 todos los partidos Fiel hace unos años era inviable o estaban todos al 100% o no ganabas y eso es también eso es igualmente de equipo grande que con dos chispazos de gente que esté bien te vale y esa explicación no no es futbolística tampoco y así es futbolística porque son calidad individual y eso te piden partidos pero es también cuestión de confianza y de coco como otros años les pasaba al contrario pues este año todo pasa a favor yo se va hasta enero San Z no estaba jugando tan mal como sus números decían no 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 yo creo que hasta que el bajón lo empieza a pegar en diciembre con los partidos precisamente de Atlético y las palmas que el equipo juega muy bien sobre todo el día del Atlético pero esos últimos partidos antes de Navidad están como menos participativo pero si le veo bajón físico sobre todo le falta frescura en movimiento es que claro es que no sabemos si es bajón de aquí que luego las piernas no responden o es las piernas no responden y bajón de aquí pero es una es una pena y luego Iñaki Iñaki ayer ayer Iñaki me gustó menos que San Z todavía porque es que estuvo espeso por dos la jugada para mí la jugada de Iñaki del primer tiempo en la que parece fuera de juego pero no es fuera de juego en la que le meten un pase por la derecha para creo que para plantarse delante del portero incluso aunque con poco ángulo pero con ventaja suficiente no sé si se cree fuera de juego si está más o sea está más rápido el defensa que él pero no está y luego hubo otra en la segunda parte también que reclama falta que se queda tirado en el suelo sentado que no le pitan nada le vi un poco sin ofrecer soluciones ni con balón ni sin balón flojito en los duelos y para ser Iñaki un partido raro creo que le vi más al Iñaki de gana que al Iñaki del Athletic ayer y no sé por qué mi explicación buscando buscando algo a lo que agarrarme a ver la defensa de las palmas están Coco Mika Mármol que son dos centrales muy rápidos Araujo en un lado y Sergi Cardona en el otro o sea el lateral suyo era Sergi Cardona son balas también o sea igual es una de las defensas más rápidas de la liga si Iñaki no tiene el día o no está inspirado pues va no va a destacar tanto pero le vi flojo y espeso bien el penalti Ollán el penalti que falla contra el Atlético y la que falla puerta lo hacía con dengrada le han pasado factura ahora apenas se atreve a chutar es cierto eso eso no había caído tanto que le estamos criticando la aparición en el juego y es cierto que no no se deja caer tanto por el área ayer tiene un cabezazo que se incorpora bastante bien pero sí que Ollán si a Ollán le quitas también esas llegadas de segunda línea pierde bastante o sea no es el mismo ya es verdad Joseba ayer Iñaki pensó bueno hoy le dejo los partidos a otros que no tengo el día a ver que se lo ha ganado que puede ser una labor de responsabilidad una labor social en el equipo de chicos estamos en Canarias me vais a permitir que me pegue un día un poquito un poquito un poquito más bajo Nico tú hermano a laburar tu gurú a marcar goles me vas a hacer dos coberturas oye Calarreta otras dos Oscar dóblame tres veces entonces cuando le dice Oscar eh eh amigo que yo tengo unos añitos eh déjate de hostiles pero sí ayer Iñaki es un día pero sí que se le vio se le vio espeso bien ha habido veces que ha llegado a zona de disparo y ha recortado o vuelto para atrás cuando en 2003 le pegaba hasta de golea con la zurda o ya confianza o falta de confianza más bien eh esta foto también es buena eh esta foto dice muchas cosas os he dicho que la primera parte me gustó en líneas generales por la seriedad del equipo por ser un bloque compacto por no conceder mucho en la segunda parte no me gustó ni el web pero ni un poquito eh no me gustó absolutamente nada pero nada eh fue pues estaba diciendo Sanzet y Iñaki que estuvieron espesos pues fue esa espesura contagiada a todos los que salieron en la segunda parte aquí sí que no tuvo el Atletic creo que opciones para correr pocas una o dos si en la primera parte toda la gente de dentro los kirian moleiro bueno moleiro le quitaron pronto pero bueno toda la gente que estaba por dentro en la unión deportiva de las palmas no había podido recibir en primera parte en la segunda consiguieron ir activándose el Atletic se fue hundiendo fue incapaz ni de estirarse ni con el balón ni con balones largos se fue metiendo atrás y y la verdad es que sinceramente veíamos todos que empataba las palmas ¿no? yo creo que lo veíamos todos pues el Atletic de 22-23 21-22 20-21 el Atletic este partido no lo ganaba me atrevería a decir que sufría para aguantar el punto porque era el típico partido que te empatan en el 65-70 y acabas pidiendo la hora algunos días te metían el 2-1 y otros días tenías suerte y te ibas con el 1-1 y contento porque es un buen punto en un campo difícil en cambio el Atletic 23-24 te llega una vez pasa ¿cuántas veces pasó en la segunda parte con peligro? o sea una dos dos vamos a dejarle que dos pues en una ya no es que llegue el córner y haga gol es que el gol se lo marcan ellos o sea es acojonante sinceramente es un córner bien puesto que se lo marca se lo marca el tío que te ha rozado dos goles en la primera parte de cabeza en esa portería y en la segunda parte lo mete lo que pasa es que ya claro su equipo estaba atacando en la portería contrario aquí sí que no hay explicación futbolística esto es el fútbol es así Chris ha podido haber roja un jugador del Lega sigue entre los 0 me intuyo un tío no es malo pero no sirve bien me hubiera gustado ver a Adu por Iñaki por esa chispa de salirte con un regate y abrir el campo y yendo 0-1 incluso con el 0-2 sí que hubiera tenido esos minutos para reengancharse pero no le termina de convencer a Ernesto Joseba aún siendo en propia buena rostra del amigo Unai no si el córner yo creo que está bien sacado y la manera de atacar el balón de Vivian también o por lo menos de estar en zona de remate porque el gol se lo mete porque está está chuchado pero claro o sea es que te lo cuentan y te marcan a ti este gol bueno te lo marcas tú y parece que te ha mirado un tuerto o sea el tío más peligroso de las palmas en saques de esquina en la primera parte que tiene un cabezazo solo se le va por poco y otro en el descuento que creo que lo saca Sanchez me parece en la segunda parte te la enchufa a tu propio portero y bien ajustadita es de locos Colip la temporada se está haciendo larga hay que dosificar para que no pase lo mismo que otros años sí al final creo que esta temporada ya quedan 10 partidos es difícil que se caiga el equipo a plomo como otros como otras temporadas pero claro ese miedo ese miedo yo creo que digamos es lógico tenerlo porque ha pasado casi siempre y y convendría evitarlo sobre todo porque el Atlético a los ritmos que se mueve pues es entendible que lo acuse la parte que creo que este año le viene bien es que no tiene partidos no se le acumulan partidos me parece que solo hay un partido de entre semana de aquí al final de de liga así que bueno pues coincido en que tiene que dosificar algunos jugadores que la temporada se les puede hacer larga lo decíamos antes con los laterales pero no me invita a pensar que se les que se vayan a caer gris roja uy roja para para el liga esperemos que sea para para alguien del del liga para equilibrar un poquito aquí la la contienda bueno pasamos a pasamos a otra cosa rara bien si ganamos la copa ya estamos clasificados a Europa es acojonante estamos mirando la liga y haciendo cálculos cuando en realidad con ganar un partido ya te la soplan los números al hilo de esto me hizo gracia la semana pasada sin entrar en mucho al trapo escuchasteis a Imanol en la previa del partido de Granada cuando le preguntaron bueno no le preguntaron lo dijo dijo él directamente de que le hacía lo que más ilusión le hacía de esta temporada era por repetir en Europa porque sería histórico creo que la quinta vez que la Real iba iría a Europa consecutivamente que es algo que no ha sucedido en la historia en la Real y que es lo que más ilusión le hacía era la pues eso volver a Europa claro por encima de la final de copa claro y yo pensando pero si ganas la copa hasta donde yo sé te dan plaza en Europa o sea y ganas la copa además una tontería como un piano pero no le termine de entender a Imanol que bueno que pues blanquear un poco la derrota y tapar un poco lo que supuso lo de la derrota en semis con Mallorca pero creo que pues que no hay por dónde coger la declaración como lo de la derrota contra el Villarreal es activada para la Champions sí bueno a ver esa declaración son las típicas que hacen todos los entrenadores de esta derrota nos viene bien suele decir Valverde que creo que no hay ninguna derrota que venga bien pero bueno vaya cada uno con sus modos de motivar a su gente pide el ojito al final de temporada de la Real y como viene el Valencia igual que le veo bien hasta allí era el Betis el Betis yo creo que va a acabar bien la temporada ayer sí que patinó bastante pero me da me da bien me dan buenos síntomas como dan chisposos se pueden llevar nosotros como nosotros estos años yo la que no veo bien es la Real y no tanto por por las sensaciones que un poco también que tienen un calendario que lo hemos repasado si os fijáis en las seis últimas jornadas de la Real son criminales son muy 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 complicadas o sea si no ganan ahora lo van a tener lo van a tener el Chino Mandarino Javier U muy buenas Gabón volviendo al partido de ayer en cosas extrañas ¿alguno entendió lo de que acabara Vivian jugando de lateral derecho después de la lesión de Yuri? a ver no es la primera vez en los últimos partidos no sé no sé qué día fue el día de Girona contra el Barça en Copa o contra el Atlético no recuerdo ha jugado algún día de lateral minutos residuales al final pero lo de ayer desde la lesión de Yuri y teniendo amarilla Vivian al lateral derecho Leco en el izquierdo que es más normal ya ayer hay paredes en el centro de la defensa me pareció desvestir Santos muchos todo por no poner ahí Manolo contra el Atlético en Copa sí yo sé gracias yo creo que y han sido dos partidos uno me daba la sensación que era Atlético en Copa y otro algún partido raro de estos pero pero minutos yo no lo terminé de entender por no poner ahí Manolo que además venía el chaval de hacerlo bien contra el Barça y como os decía antes buscando explicaciones la única explicación que le encuentro a esto es porque es juntar a Geray a Paredes y a Vivian para defender centros laterales que hubo bastantes a lo largo del partido de las palmas que había cargado ya con más gente en ataque la delantera y y bueno pues pues para tener más centímetros pero fue rarete fue rarete el meter a Vivian de lateral contra Sandro y con Amarilla es ridículo te la jugabas a quedarte sin Vivian pobre Manolini esperemos que tenga minutos contra la vez a mí es que me dio esa sensación que además que Sandro estaba siendo el más el más activo de ellos ya estaba cansado a esas alturas de partido pero más que por peligrar el partido yo lo veía por bueno que peligrar siempre puede peligrar cuando hace los cambios 15 minutos o menos pero lo veía por el asunto de Sandro y y tener una amarilla que se puede ir a la calle y observa el resumen es fácil y no confía en Inmanol está visto también creo que si la semana que viene con el Anabés Yuri no creo que llegue siendo los Anabés sí que veo a Inmanol jugando porque el Equal o sea porque Marcos también está un poco justo creo que le veo con minutos pero creo que no se fía para un partido fuera Colid la vuelta de Copa contra el Atlético sí 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 ahí jugó pero claro ese día el partido estaba ya muy ventilado no sé bueno Piel en la temporada pasada jugó de lateral un rato en el derbi de Sanabés cuando jugó capa de titular eso no nos recordaba así que le recuerdo el día de Girona en casa que el Atlético acaba con 10 pero bueno era un partido raro Cris viendo que Imanolinho no fue titular yo ya veía jodido que disputase algún minuto Imanol juega en el Bernabéu y diremos que no rinde Javier eso es un oporrón de Manuel lo de jugar en el Bernabéu sí que yo creo que va a tener minutos en en contra la vez y lo de Yuri que bueno hay que ver cómo está Yuri también que ha colgado el Atlético y parte médico pues el parte médico bueno pues el que el inicial el sin decir qué grado de rotura o si es que tiene rotura o lo que tenga tiene una lesión la misma en los isquios de la pierna derecha la misma que tuvo en el Villamarín hace 15 días sensación viéndole cómo se produjo la lesión y cómo se fue tengo la misma sensación que el día del Betis que ya os dije que no había sido una lesión producida en explosión en un movimiento explosivo que la del Betis fue al controlar un balón la de ayer es en un despeje no es corriendo si es corriendo creo que el latigazo y la rotura normalmente suele ser mayor me da me da que este notó algo que no estaría del todo recuperado la semana pasada entreno con el grupo desde el jueves todos los entrenamientos que el martes y miércoles descansaron me entreno todo con el grupo pero creo que no estaría bien bien recuperado quiero creer por cómo se va y por cómo se produce la lesión que es más un aviso que otra cosa y cuando digo un aviso no quiero decir que vaya a estar contra la vez pero sí que creo que un mes hasta la final de copa tiene tiempo de sobra para recuperarse incluso para tener minutos en el Bernabéu depende cómo se recupere pero para tener minutos Colin de cara a la próxima temporada renovaría esa herrera y Raúl García pues con Raúl no creo que ya ha cumplido ha cumplido función y con Ander yo era un sí hasta esta última lesión que ha tenido porque considero que ya estaba llevando bastante bien el tema de las de las lesiones musculares que le atormentaron la temporada pasada solo había tenido una pero claro esta última ya otra vez en un momento crítico esas cosas normalmente no van a mejor si físicamente estuviera como ha estado hasta febrero yo con Ander me he quedado un año y todo sobre todo teniendo Europa bien cuando Yuri se lesiona una vez se mete un cabrón increíble no sé si porque no la despeja antes o porque no se tira al suelo antes a mí me dan las sensaciones porque porque no se porque no se tira al suelo que o por o por los cambios o alguna historia de estas pero creo que sí creo que sí y Yuri empieza a encadenar varias lesiones preocupa hace falta un repuesto de garantías veremos que si Manuel ojalá encadenar lesiones nunca es bueno lesión llama lesión y creo que en esta ocasión es más querer esforzar que que haber recuperado bien o sea que vamos a ser bien pensados y que si recupera bien pues hombre no va a tener no va a tener problemas recurrentes pero la edad no no perdona a nadie fiel espero que suban a Hugo Rincón para esta jornada y tener dos laterales en cada puesto deberían lo han estado subiendo así que sí que deberían porque de Marcos anda justo y Leque viene de esforzar para la copa sí a los laterales creo que es la posición más delicada en estos en estos momentos y forzar forzar lo justo portería va a ganar el Zamora Unai Simón y se le ha pelado bastante esto sí que esto sí que no lo hemos visto venir nadie porque si en agosto igual te dicen mira el Athletic va a estar peleando por la Champions igual dices bueno a ver no es tan extraño hace una buena temporada tiene buenos jugadores es difícil pero me puede cuadrar ahora si te dicen que Unai Simón va a ser candidato o va a líder en el trofeo Zamora que es portero menos goleado cuando quedan 10 jornadas no básicamente porque por muy bien que juegues el ansiado tiene el Athletic hostia es que juega a campo abierto es es un poco kamikaze en la presión es un equipo muy ofensivo y pues bueno cuando y bueno aparte de que que has tenido bajas y tienes bajas en defensa que la tienes cogida con alfileres toda la liga pero cuando tú eres un equipo muy ofensivo pues dejas atrás o sea concedes un poco más de la cuenta y lo lógico es que te claren goles el Athletic este año aparte de que está atacando muy bien está defendiendo de la pera 14 porterías a cero en 28 jornadas la mitad de la liga exactamente lo de el B pregunta que es si deja de jugar se lo lleva no me parece que no tienen que jugar 28 partidos al menos 60 minutos para computar en la clasificación del trofeo Zamora que ya sabéis que lo otorga Marc jugar un mínimo de 28 partidos habiendo jugado 60 minutos en esos partidos Ter Stegen creo que llega a pelearlo porque tiene 18 ahora quedan 10 si jugase todos entraría en la disputa no sé exactamente cómo va el el VAR pero más allá de que lo gane o no que el apunte de fiel es bueno que el último fue Fueribar más allá de que lo gane o no los números son la leche de un Atlético con 14 porterías al cero es el que más de la liga con el Madrid el segundo menos goleado de la categoría es una burrada es una burrada y digo que que puede ser casualidad o no llevarte el Zamora porque ya depende de de cosas mínimas ayer Unai no tiene que intervenir en casi todo el partido y la que tiene que intervenir es un es un paradón de locos paradón de locos está casi es casi tan bueno como el de Nanclares en el en el campo del Levante con el Atlético Femenino si no habéis visto el paradón de Nanclares que es una porteraza de escándalo se te va la olla si no lo habéis visto eh vedlo creo que es una de las de las mejores paradas que he visto en esta temporada una locura minuto 90 gana el Atlético Femenino 1-2 y hace un paradón de locos a contrapié de cabeza estirándose de locos el de Simón está casi a la altura pero o sea el de Simón es para romperte en dos literalmente en dos la estirada te hace bien para fin estar rindiendo bien de lateral derecho estos últimos días mira el Bilbao también tiene la defensa en cuadro Collin yo creo que al contrario las últimas temporadas han tenido buena defensa el Atlético y no metíamos goles a ver buena defensa sí pero al nivel de de este año que estás incrementando tu exposición o sea te estás exponiendo más más allá que tengas más acierto pero sí que el Atlético de este año se expone más todavía y exponiéndote más lo lógico es que te marquen algún gol más también y yo creo que el Atlético desde que vino Marcelino subo la apuesta desde Garitano tuvo unos conceptos que luego Marcelino yo creo que los perfeccionó muy buenos en defensa pero este este año es una borrada y Bilbao la pregunta del Miñón ¿cómo gestionarías el futuro de Julen? con Simón intocable Julen solo aspira a jugar copas es un porterazo para calentar banquillo una temporada más venderlo yo el año termina contrato los dos terminan contrato en 2025 yo ya sabéis que el año que viene yo bueno este ya hubiera cedido a Julen pero tiene que renovar si no renueva es imposible si no renueva es imposible pero yo el año que viene claro esa operación renovar a Julen renovar a Unai por supuestísimo y mandarle cedido a Julen a algún equipo tendría que venir con un fichaje de un portero veterano que te haga las veces de suplente de Unai Simón porque si no no tiene sentido a Padilla no le veo para ser suplente porque se lesiona Unai Simón el año que viene en octubre dos meses y no puede estar jugando con Padilla Liga Copa y lo que venga en Europa tienes que tener un portero suplente de garantías Elbeck para el Naclar es brutal Joseba también Chris que ficha que le da el de Adriana lo visteis lo visteis pero si para gol raro el primero toca el palo y da dos potes rarísimos bueno hay cositas que pasan Chris descaso en Lezama more cero le ganes cero pero la jugada de ayer estaba anulada previamente no 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 la jugada de Javin la del paradón de Unai no lo que pita es ley de la ventaja es la jugada en que le sacan amarilla a Paredes que es la la quinta y la que tiene sanción el árbitro deja seguir la jugada le hacen falta creo que sacardona que es el que el que acaba regateando y tirar pero no está anulado de hecho dan corner yo creo que es más bien gracias a Prado y Galarreta ese sacrificio en defensa era de mucho ves Galán y Sancet le costaba más volver a ver si es que el premio Zamora además es un premio bastante mentiroso todos los premios individuales en el fútbol son muy mentirosos pero el Zamora más porque el Trofeo Pichichi todos colaboran pero tienes un acto que es marcar goles que es el último toque lo tienes que dar tú el Zamora es por muchas veces o por inacción que tienes que parar también pero muchas veces es por inacción y por trabajo grupal de que el resto de jugadores acompañen y es el entramado defensivo al final se le da al portero el Trofeo Zamora evidentemente pero creo que esto sí que es mucho más trabajo trabajo colectivo y el trabajo colectivo de la Atlética es brutal y el trabajo individual de Unai aparte yo es el mejor Unai y Simón que he visto en el Atlético para Sier que renueve y aprovechar las tres competiciones para que se le vea más y vender es una cruzada pero no puedes tener un porterazo así de suplente una verdad común y aquí hemos venido a jugar aquí hemos venido a jugar abrir un pequeño melón que es el debate es el debate tú vas a al bar con los colegas es el debate hablas de la final de copa de las entradas y el debate es pero Champions o Europa League ¿qué preferimos? ¿vosotros también sois de los que se prefiere Champions o sea Europa League a Champions? Iker Febi primera introducción en el chat muy buenas filosofía ah el otro debate no no Iker Febi la filosofía ese es el debate cuando el Atlético está en el otro lado en el lado opuesto de la clasificación cuando va mal haga por lo que sea hay menos debate pero el debate el bueno el debate el debate el bueno ves ves mira dos comentarios y ya estáis ahí el B Champions siempre AGS Team Europa League Iker Febi nos toca cuando ganamos ese es verdad Piel Europa League la podemos liar gorda Joseba yo me repito con la semana pasada prefiero Europa League pero si que hay Champions perfecto ahora si como es el formato de la Europa League si si ahora si es exactamente igual que el de la que el de la Champions el de la Europa League el de la Conference cambia porque son 6 partidos pero el de la Europa League y el de la Champions son igual son 3 liga suiza o sea formato suizo con la liga de 36 8 partidos 4 en casa y 4 fuera contra equipos distintos aquí veis los estas son las proyecciones que tiene Football Rankings en la cuenta de Twitter yo os lo aconsejo seguir que están para todas estas cositas de datos números a mi me encanta y os la recomiendo son proyecciones o sea son proyecciones de los coeficientes pero son proyecciones también de final de liga porque por ejemplo veis a la a la Real está metida en en el en el en el Bombo 1 bueno la Real ahora mismo claro es que sería 6ta Conference bueno son proyecciones de final de liga también no sé si utiliza algún tipo de de IA para modelo predictivo pero eso pero sería que donde estaba ah sí 4 partidos en casa 4 partidos fuera contra 8 rivales distintos y por ejemplo 2 rivales del bote 1 1 en casa y 1 fuera 2 rivales del bote 2 en casa y fuera del 3 también y del 4 pero el formato es el mismo también así es también Team Europa League Iker Febi chavalería Champions siempre el brusco Champions sin ninguna duda citando a Endika la pela es la pela estos jugadores jugadores que pagarles Europa League suena muy bien la final en casa pero hay que llegar y ganar a ver yo soy yo soy de Champions o sea no nos vamos a llegar ninguna desilusión si acabas en Europa League eso yo creo que lo tenemos claro pero no me o sea no por el hecho de jugar la final en San Marais el año que viene no me parece un elemento tan decisivo como pues sí que es bonito que es preciosa y que nos pondríamos cachondos como perros absolutamente si la juegas pero es que la Endika ha jugado dos finales de UEFA en toda su historia o sea es poco probable que aun jugando la final de la Europa League termines llegando a termines disputando la final que si la juegas la hostia pero eso no nos lo puede asegurar nadie así que yo prefiero Champions por prestigio porque como decían la pela es la pela crecimiento al final te da un te da un empaque como club mayor luego tiene el riesgo de que el carácter competitivo lo que te va a exigir es mucho más te va a pesar pero esto es fútbol amigos esto es fútbol papá joseba joseba acabo de ver que la si si acabo de ver que a la liga casi le supera la liga checa por el puesto extra de Champions ah si esa es otra nos podemos ir olvidando de lo del quinto puesto de Champions creo que no es matemático hasta que no se certifique bueno creo que no es matemático hasta que no se certifique la eliminación del Villarreal en la Europa League que lo tiene difícil después del 4-0 de Marsella pero vamos el quinto de la liga no va a ir a Champions porque efectivamente le está pasando todo quisqui le va a pasar la liga de Azerbaiyán a este paso el ridículo de los equipos de la liga en Europa este año es considerado ahora si los que queréis Champions vamos en la 25-26 no seáis ansiosos Iker Febi si escuché el himno de Champions en San Maez de hecho tengo edad suficiente aunque no para haber estado en San Maez pero si para ver recordar los partidos de Champions del centenario en la 98-99 contra Rosenborg Juventus y Galatasaray pero si que estuve en Champions creo que estuve en todos los partidos Shakhtar estuve Oporto estuve en Portugal también y el del bate Boriso no el del bate Boriso no estuve los dos del Oporto y el de Shakhtar pero ahora es precioso el Villajuno si un poco si un poco si pero si a ver a mi la Champions la Champions pone mucho y ya que no hay tantas oportunidades de disputarla pues a por ella bien la verdadera encuesta formato actual o formato del año que viene esa encuesta yo creo que no tiene mucho recorrido porque creo que a la gente le mola más el formato del actual vamos pero nos iremos adaptando nos iremos acostumbrando ahora sí hay un argumento importante a favor de la Europa League no hay repescado de Champions es más fácil ese es un punto importante ese es un punto importante eso es verdad al final eso te da para ser más aspirante o tener más opciones de ganarlo si no te caen los de Champions que quieras que no siendo favoritos prácticamente los que caen de Champions a Europa League y los que caen de Europa League a Conference acaban siendo muy favoritos y partir con los 36 equipos que vemos aquí pues evidentemente estamos viendo al Leipzig al Nápoles al Manchester United a JAS eintracht son favoritos pero son esos eso sí que le da un punto más accesible a la a la yo se va a Porto de Guillermo Fernández ahí estuve ahí estuve viendo el gol de Guillermo efectivamente así que ya os lo digo para mí yo Team Champions sabiendo que está complicando es difícil pero Team Champions y que el febio Porto de Casemiro mira el Athletic fue pionero en esto de conocer a Casemiro en la liga porque como repartió como repartió me niego a pensar cuando se dice eso de Casemiro tenía bula papal por jugar en el Madrid me niego a pensarlo o sea es verdad Casemiro le consentía en el Madrid una barbaridad pero en el Porto los dos partidos que jugó contra el Atlético al menos y esa Champions que le vi un poco más repartía tanto más qué barbaridad de repartir y estaba en el Porto no tenía la protección de Florentino del Madrid y del Bernabéu en el Porto no sé cómo el tipo no sé cómo lo gestiona pero ahora por lo que sea en Inglaterra ya lo gestiona mal lo gestiona mal si me echan de poza 42 por gritarla a Casemiro no no es el único se tiró los dos partidos repartiendo bueno chavalería ahora entramos en recta final ahora sí que hemos empezado un minutillo más tarde pero ahorita y media de directo eso no cambia y acaba siendo siempre el punto final con la con la clasificación así que bueno dentro de 10 minutillos 15 bajaré bajaré el telón después del último speech así que ya sabéis como siempre si tenéis algo que dejar que comentar de lo que queráis de partido de ayer de copa de la clasi o de del bate Borisov y el Oporto y el Shakhtar de la Champions de hace 10 años pues lo soltáis por el chat y luego lo y luego lo comentan y como siempre esta es la clasi para poner el broche final al directo que sigue estando preciosa se lleva preciosa todo el año está para guardarla y llevarla en la en la cartera o como fondo de pantalla del móvil siempre diciendo bien aquí está el Athletic quinto la victoria de ayer os la podéis apuntar también para cuando os digan eso de que el Athletic desperdicia oportunidades de esas de el Athletic tiene hoy el día para y pincha pues la victoria de ayer esa os la apuntáis para cuando os digan que el Athletic desperdicia oportunidades porque es de esas que te olvidas porque el Athletic ayer aprovechó una oportunidad que le brindaron los los demás para empezar porque el Atlético perdió o sea que le recortas dos puntos y porque había sido eso había sido antes lo del Betis vino después pero el Betis pinchó así que le metes más tres ayer que son más once en la clasificación a mí lo del partido de ayer y os lo he dicho antes al principio del directo era uno de los partidos clave en la temporada del Athletic por de dónde venía porque venía de una semana limpia porque una manera de autodemostrarse que viniendo de una semana limpia y en un campo difícil tiene chulas de equipo grande y el Atlético de ayer gana bien sin su mejor versión pero sin sufrir ni un poco y para mí numéricamente hablando esa victoria es un golpe casi definitivo para sellar el billete a Europa que venimos comentando ahora es que le estás metiendo dobles dígitos a los perseguidores quedan diez jornadas y son más diez con la Real más once con el Betis es una es una barbaridad con lo que queda de Liga además que vuelves a ganar fuera que no lo hacías desde desde enero y ha pasado por alto ha pasado por alto pero salvación conseguida sé que estabais ahí pendientes de que va a pasar el Athletic se va a conseguir la permanencia este año sí efectivamente la ha conseguido este fin de semana lo puso ayer a Durinizpedia pero la verdad es que yo lo tenía apuntado desde que la podía haber conseguido la semana pasada ya es matemático es una chorrada con un piano pero es un dato objetivo el Athletic ya no puede bajar a segunda le saca treinta y un puntos al al Cádiz y quedan eso quedan tres quedan treinta puntos en juego así que el año que viene el Athletic volverá a estar en primera como todas las ediciones de la Liga que hablo de memoria creo que son noventa y cuatro con la de con la de la temporada que viene pero bueno ahora ya un poquito más en serio y por insistir que no quede que yo creo que es algo vamos a mí me lo ve me lo vais a escuchar todos los directos que haga desde aquí al final queda mucho para la Copa queda muchísimo en partidos no pues en partidos quedan dos más el parón de las elecciones de internacionales pero queda casi un mes queda mucho queda mucho y la mejor manera la mejor manera de llegar a ese 6 de abril es ganando los partidos de Liga va dando tu mejor versión no dejándote nada en el tintero quieres llegar con un avión al día a la cartuja el 6 de abril la mejor manera es seguir tu dinámica habitual apretar ganar todos los partidos que puedas de Liga ofrecer tu mejor versión ser competitivo y así seguro que vas a llegar en la mejor manera a pelear por el título y a aumentar tus opciones de ganar la de ganar la Copa ayer te cartas de moral absolutamente ganando a un equipo muy difícil como es la Unión Deportiva Las Palmas lo que decía le abres brecha de más 10 con la Real bueno la brecha con la Real era la misma pero pero con el Betis no porque ha perdido pero bueno con el sexto puesto quiero decir más 10 con la Real más 11 con el con el Betis son 4 partidos de diferencia con los 2 4 victorias 3 victorias y un empate pero para que te pase el Athletic tendría que perder 4 partidos y la Real ganar la Real y Betis ganar 4 3 y un empate son 4 partidos de diferencia cuando quedan 10 jornadas de Liga es una barbaridad o sea a ver yo admito lo sabéis perdonadme soy gafe perdona el Vilo Athletic desde aquí por la liada de este fin de semana pero prepararla esta temporada no voy a decir que es imposible porque en el fútbol no hay nada imposible pero está complicado de narices o sea con las ventajas que hay ahora prepararla es difícil de narices y eso mirando hacia atrás que es el objetivo primario pero miras adelante y está el Atlético Madrid a dos puntitos que como he dicho al principio el directo para mí ahora sí ya con todas las de la ley el objetivo de esta temporada tiene que ser Champions que llegues bien que no llegues no pasa nada pero pelear al máximo por intentar asaltar ese cuarto puesto del Atlético que ocupa que es Champions que si hay que ir pues bueno pues se va que ir pana es tontería pero no no es tontería ir a Champions ya que está ahí ya que está el Atlético quinto ya que está con unos numerazos de la pera pues bueno pues vamos a vamos a soñar que se lo han ganado absolutamente una vez que estás aquí pues toca soñar ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!